Me consta que han estado en reuniones tanto la Reina como Pedro Sánchez en la consulta de un cirujano en la calle Serrano, justo además antes de la reunión con los embajadores y tal. Claro, no sé si sabes o si eres conocedor de por qué se tenían que ver escondidas en la consulta del doctor Pedro Jaén en la calle Serrano. Bueno, lo he leído en las informaciones que está publicando el vicepérez y que además de ese cirujano que le recomiendo, porque Pedro Sánchez ha cambiado mucho también su estética de cuando era candidato al hecho de ser presidente, sobre todo estos problemas hematológicos que tenía, ¿verdad?, muy notables en la cara. Y bueno, yo tampoco quiero entrar en ese terreno de ETA, pero sí que es verdad que parece que hay una complicidad entre ellos. Eso es evidente. ¿Esa complicidad hasta dónde llega? Bueno, eso ya no te puedo decir, pero lo que está claro es que tampoco es apropiado. Es decir, es una complicidad que no es apropiada, según usted. No, porque además es pública. Es decir, esto de llegar cuando el juramento de Leonor en la comida, y de repente tocarle el brazo e irse para que el otro vea que le has tocado el brazo y que luego acuda porque quieres hablar con él. Es que no es apropiado. A ver, no es apropiado. Yo no entro en nada más. O sea, no quiero entrar en nada más. Como tampoco es apropiado en una mesa redonda, larga, en la que estaban hasta Feijóo y tal, estar cuchicheando durante 40 minutos, que dijeron que estuvo allí como hablando en voz baja con Pedro Sánchez y el resto de la mesa. Es que eso no es... Es que es totalmente inapropiado. Absolutamente inapropiado. Entonces, ¿qué campaña hace falta? ¿Qué campaña hace falta? O sea, ¿qué tenemos que callar? Por ejemplo, usted hizo una magnífica entrevista, que además se lo felicité en privado y ahora lo hago en público. Muchas gracias. Fue una entrevista absolutamente magnífica en cómo la dirigió, cómo la condujo con Jaime Peñafiel. Una magnífica entrevista. ¿Qué pasa? ¿Eso forma parte de alguna campaña? ¿Usted lo hizo porque está en alguna conspiración? ¿No, Jesús Ángel? Yo no. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que callarnos ante situaciones de actualidad que no hemos creado, no hemos provocado nosotros. Que no las hemos provocado nosotros. Es que además, cuando un exmagistrado del Tribunal Constitucional está poniendo cada día en su perfil de X que el rey tiene la prerrogativa real por el artículo 102.3, me parece que es de la Constitución, que lo pone claramente, que tiene la prerrogativa del derecho de gracia. Cuando está el artículo 62.i, creo que es el de la Constitución, marcando claramente también, diciendo claramente que lo dijo Puigdemont el otro día. O sea, el otro día Puigdemont colgó un comentario en su perfil de X en el que dijo textualmente a Pedro Sánchez como la amnistía no coja el terrorismo, no es una amnistía, es un indulto general expresamente prohibido por la Constitución. Así de claro lo dijo. O sea, es que lo ha dicho el propio Puigdemont. Si no me haces caso, diremos que esto es un indulto general prohibido expresamente por la Constitución. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Por eso decimos que esperemos, o sea, es decir, el golpe. Yo creo al final, sinceramente, yo creo que... Parece que le va a hacer otra pregunta, don Fransimo. Sí. No, yo es que, vamos a ver, sabiendo dónde ha estado el sábado Pedro Sánchez, que luego lo contaremos, y es, entre otras cosas... ¿Dónde ha estado? Bueno, ha estado hasta en el hospital viendo un médico, en un hospital público, que por cierto, no se puede maltratar como hizo a los médicos y a las enfermeras que le atendieron. No se puede ir así, pero bueno, eso ya, como es parte de, creo que del tema privado, ya luego os lo cuento y vosotros pensáis. Este médico del que estamos hablando está en un hospital público y es al que ve. Lo que no puedo entender es porque tiene citas con, o cuando menos me hace sospechar, que tenga citas en su clínica privada con la reina. ¿Por qué? Si yo voy a ver a un médico, voy a ver al médico que además voy siempre a la Seguridad Social, y podemos decir al hospital, fuera de más de la agenda de la Casa Real. Eso sí que es inapropiado, o sea, queda con Pedro Sánchez, según usted, en una clínica de un médico... En la calle Serrano. En la calle Serrano. De un médico que además pasa la consulta, y le ha pasado consulta a él en la Seguridad Social. ¿Y de qué hablan? ¿De qué tratan allí? Pues eso es a donde yo creo que tenemos que ir, porque es que justo después de la última vez que se han visto, que no ha sido una, pasó el tema con la cena de los embajadores. La cena correcta. Entonces, todos sabemos lo que doña Leticia quiere, todos sabemos lo que le han dado a cambio. Que deje de mirar y que deje de decir Pedro Sánchez que el PP o Vox están en contra de la corona, porque a lo mejor es una parte de la corona quien está diciendo a algunos lo que está haciendo Leticia. Que quede claro que Leticia está pactando y ha pactado hasta que a lo mejor puede ser, no lo sé, se rumorea, que el rey se tenga que ir de España. Bueno, eso lo dijo el señor Peñafer. Eso lo dijo el señor Peñafer. Entonces, ya está bien, ya está bien de que la reina tiene una posición de Estado. La reina no habla porque sea Leticia. La reina no se tiene por qué reunir. ¿Por qué se tiene que reunir a escondidas con el presidente del gobierno? No sé. Totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. ¿Qué usted cree que se habló en esa reunión secreta entre Leticia y Pedro Sánchez? Pero supuestamente. Bueno, después, según esto lo ha dicho antes Fran, yo creo que después vino lo de la cena de los embajadores, ¿verdad? Y la defensa de la amnistía por parte de Leticia. Es decir, Sánchez sí que necesita coger todo el arsenal y todo el material que pueda para defender la amnistía. ¿Pero Leticia sabe que si su marido, su majestad el rey, firma la amnistía es el fin de la monarquía? ¿Por qué? ¿Por qué está apoyando la destrucción de algo que va en contra de sus intereses? Supuestamente. Porque a lo mejor no piensa que sea el fin. Claro. Ese es el tema. Yo lo que digo es que si Pedro, o sea, si, perdón, si Felipe VI está últimamente, cada vez que habla defendiendo la Constitución y diciendo, y en la propia jura de Leonor le dijo que, bueno, pues que tiene que saber que su principal cometido es la defensa y proteger la Constitución. Bueno, y en la Pascua Militar, que habló de proteger, no se atrevió a citarle el término Constitución, pero dijo, o sea, vamos a la Constitución. Lo dijo de otras palabras porque parece ser que le debieron prohibir que en el discurso mencionara expresamente la Constitución, pero quedó muy claro que animó a los mandos militares a que su deber, su obligación era proteger la Constitución. Pero bueno, ¿de qué sirve decir eso y decírselo a tu hija, que es fundamental cuando te están dando un golpe contra la Constitución delante de tus narices y te están haciendo firmar algo que es, precisamente, es deslegitimar la monarquía? Porque la firma de la amnistía es una deslegitimación total de la monarquía. Es decir, está deslegitimando el discurso del 3 de octubre, por supuesto, y con él todo lo demás. Entonces, es muy fuerte. Es que yo creo, sinceramente, que la situación en este momento en Zarzuela es insostenible. Es decir, después de todo lo que o se toman medidas contundentes y dices, bueno, pues vamos adelante con todo tipo de medidas legales, desmentidos, todo tipo de temas. Y a mí no me gusta entrar en los capítulos que no hacen referencia a temas políticos. A mí lo que me interesa es analizarlo desde el punto de vista político. Lo demás me tiene absolutamente sin cuidado. Pero quiero decir que es insostenible. La situación en Zarzuela es insostenible. Yo no sé si ese movimiento que ha habido con Alfonsín puede salvar algo, pero es insostenible porque es que no puede ser. Es que ahora mismo se ha llegado a un punto en que se está generando, y no por culpa ni de Sánchez ni de Vox. O sea, sí, de Sánchez sí, pero por detrás. No directamente iniciando una campaña de esa naturaleza, sino por detrás. Entonces, yo creo que la culpa efectivamente viene, puede ser como ha dicho muy bien Fran, desde dentro. Hay que ir desde dentro de la propia corona. Y yo no sé si también hay quien tenga un cierto afán de revancha o de venganza, porque lo que le han hecho, bueno, sin querer por supuesto decir que ha sido así. Pero digo que lo que le han hecho al padre del rey es tremendamente fuerte. Tremendamente fuerte. O sea, estamos hablando de que le ha mandado fuera un gobierno que se rasga las vestiduras, que es el gobierno de un partido que tiene la sentencia de corrupción más importante de la historia del continente europeo. Bueno, posiblemente del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de ese partido que es el que se rasga las vestiduras, ¿no? El que tiene la sentencia de corrupción más descomunal que se ha conocido en toda la historia. Esto es increíble, sinceramente. Bueno, pues don Fernando Sancho, seguiremos hablando de este tema, porque veo que usted lo tiene perfectamente controlado. Y ya no le pregunto por Villarino, ya no le pregunto, pero si quiere responder tiene 30 segundos. Sí, pues mira, sinceramente, yo en un primer momento, este ha sido jefe de gabinete de Borrell, pero por otro lado, no lo sé. O sea, es decir, a peor no puede ir. Alfonsín yo creo que tenía un perfil, pero Alfonsín estaba totalmente, yo creo que desbordado. O sea, yo creo que la palabra es desbordado, totalmente desbordado por el empuje del sanchismo. Este hombre Villarino, hay una cosa que me llama la atención, independientemente de que haya trabajado muchísimos más años con ministros socialistas como en 2017, coincidió, pero bueno, lo que me llama la atención es que cuando le llamó el juez La Sala a declarar a Zaragoza por el tema del caso Gali, pues él inmediatamente dijo que la culpa es de González Laya, la acusó directamente, sin intentar maquillar para nada. Yo tengo, me dijo esto, cumplí, o sea, que le echó toda la culpa a González Laya. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tampoco le gusta casarse con nadie y a lo mejor es una persona que... ¿De fiar? Bueno, no lo sé, no sé si de fiar o no de fiar, porque no, pero porque la situación es, yo te digo, insostenible, muy dura, muy dura. Y yo, el rey lo podría arreglar, el rey lo podría arreglar. Tiene base jurídica para decir, oiga, se lo está diciendo además uno de los mayores expertos en derecho constitucional que hay en España.